¿Sabía usted que la ley municipal, artículo 45, línea 42 y el parque Chile, prohíben sacar a pasear a los finaditos? No lo sabía, ¿no? Estamos atrás y en busca de esos infractores. Ahí corta, ya. ¿Sabía usted que este es un baño? Sí. Señor, ¿este es un baño? Sí. Sí, ¿me podría dar papel? 25 centavos le cuesta. ¿Sabía usted que ando chira? No me grabes. ¿Sabía usted que ando chira, no tengo papel, no tengo medias y ando de churrete? Yo he buscado por todo Guayaquil hasta que encontramos un cepillo ambulante. Vamos a ver qué dice la familia. A ver, señora. Señora, ¿sabía usted que está prohibido hacer cepillo ambulante? No lo sabía, ¿no? Oiga, por favor, deshacerla de llave. Es el color de mi ñaña. Yo sé que es su hermana, pero ¿sabía usted que usted no puede sacar...? ¿Mi hermana? Sí. No, son ñaña nomás, son ñaña. No pregunte, no, son ñaña. ¿Sabe qué? Corre, corre, siempre de aquí, vámonos, vámonos, vámonos. Dale, 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 vámonos, vámonos. A ver, vámonos. Venga acá. Señora, venga para acá. A ver, yo necesito saber porque estamos aquí y usted sabía que está prohibido por el artículo 45 de la ley municipal. Está prohibido, terminantemente, sacar a pasear al muerto. ¿Usted lo sabía? No, no, la verdad que nosotros estamos nada más en una traición. ¡Ya, saque, cuáles! ¿Qué haces hoy? Si no se murió su esposo, lo acaban de matar. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Mata con la vieja. Ay, no me lo sacó. Ya, ya, apágame la cama. No, no, apágame la cama. A ver, no, sigue grabando, sigue grabando. Señores, esto no se puede. ¡No, no, no, no! A ver, no entiendo, no entiendo nada. A ver, señora, este es su esposo. Este era su esposo, ¿verdad, señora? Cierra, cierra, cierra. Señora, era su esposo. Y así, oiga, pero respéntenle, no me quieren. ¿Vamos a la cámara hoy? Señora, un momentito, a ver, parece que tenemos aquí, obviamente, a un mes. Esto es una molestia para todos, ¿verdad? Pero claro, pues, señorita, uno quiere pasar y se coge toda la vía. Véngase para acá para poderlo ver. Es que uno quiere pasar y se coge toda la vía. Está bien, está bien que se entierran a su muerto, pero le dé a pasarlo a uno, pues. Oiga, si quiere le hagan una carrerita después. ¡Más respeto, más respeto! ¿Qué te pasa? Ya se murió. ¡Más respeto, más respeto! ¿Te va a meter a un taburral? ¡Apá, apá! No la apague la cámara, no, no, señores, discúlpeme. ¡Más respeto, más respeto! ¡Más respeto, más respeto! Señores, esto de aquí no está bien, no está bien, señores, a ver. No está bien, señores, por favor, hay que poner orden porque, obviamente, señores, el artículo 45, la ley municipal, prohíbe sacar a pasear a los muertos. El muerto ya se fue, déjelo ir. ¡Más respeto, más respeto, más respeto, más respeto! Esto lo único que hace es enfermar a la gente más, enfermar a los familiares más. Justamente para esto se son los velorios, para poder llorar, sufrir y llorar todo. Perdón, ¿verdad, señor? ¡Yo me voy con él! ¡Yo me voy con él! ¡Yo me voy con él! ¡Yo me voy con él, por favor! Yo creo que es muy importante saber qué opina el muerto. Señor muerto, ¿usted qué opina? ¿Usted se murió, lo mataron o se fue justamente porque tenía deudas? ¡No! ¿Sabía usted, señor, que se me acabó de aflojar y esta vez fue en serio?